Yo sé que algunos de los nietos mi mamá los cuidó, siempre recuerden las voces bonitas y los regalos que les daba. Y siempre recuerden, hay unos que dicen, o mi abuelita, una vez andábamos jugando y nos metimos abajo de la cama para que no nos pegaran. Y con la escoba, agarro la escoba y ahí los parro. O sea, acuérdense que desde allá donde esté, los va a estar cuidando. Siempre recuerden eso. Y ahorita, los jóvenes especialmente, ahorita que tienen a sus padres, cuídenlos, respétenlos y hagan todo lo que puedan conseguir. Para el día que se vayan, no les quede ese remordimiento que no hicieron. Lo que debían de hacer por sus padres sin darles provecho. Muchas veces cuando nosotros estamos jóvenes pensamos que podemos hacer y deshacer. Dios nos dejó a mi mamá mucho tiempo para que miráramos. Pues estamos jóvenes, pensamos que podemos hacer y deshacer, pero miren a mi madre. Mi pensamiento para los jóvenes especialmente es que no sean tan hidratos con sus padres. Cuídenlos. Miren. Hagan descaso. Y como les digo a mis hermanos. Todos hicimos todos los acordos. De una manera o de otra, como les digo uno o más, uno de menos que no voy a mencionar nombres. Yo sé que fueron, como dicen, above and beyond. Gracias. 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 Gracias.